Hola, hola amigos de Nippon Caradio, ¿cómo están? Les saludo a su amigo y su servidor, Henry Velasco. Para darles la bienvenida a nuestra sección Mejora tu sonido con Henry. Hoy nos trajeron un Kia Sportage 2024. Muchas personas nos preguntan si solo damos el servicio de instalación. Pues bien, este amigo y ahora cliente trajo los parlantes y componentes JL Audio desde los Estados Unidos. Además, trajo también un amplificador de cuatro canales pero no sabía dónde llevarlos a instalar aquí en Lima, Perú. Por lo que se contactó con nosotros al ver nuestro trabajo en redes sociales en nuestro canal de YouTube y le gustó muchísimo la caridad y el profesionalismo con que realizamos las instalaciones. Por esa razón, nos solicitó el servicio de instalación. Y en este caso, un juego de componentes C1650 JL Audio, un CD parlantes coaxiales C1650X JL Audio y un amplificador kicker de cuatro canales. Bien, le vendimos el kit de instalación, las bases de montaje y las tiras de espuma originales Soundwave. Él había visto en nuestro canal de YouTube la explicación de lo importante que es la tira de espuma de celda cerrada Soundwave. Él también había visto unas similares, pero yo le expliqué que esto no tenía el mismo efecto, el mismo resultado. Por lo que él nos compró las tiras Soundwave originales para lograr maximizar el traslado o el direccionamiento de la energía del altavoz hacia el interior de la cabina. Quiero que me acompañen a ver parte del proceso de este servicio de instalación de un sistema amplificado de cuatro canales con JL Audio. Y luego, vayan por sus audífonos para la prueba de sonido. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!